¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les traigo un review de ropa. Ya saben que a veces hago este tipo de videos. Y bueno, esta página también ya la conocen porque ya tengo rato usando ropa de ahí. Se llama New Cheek y ahí se los voy a estar poniendo en la pantalla. Este que traigo puesto me llegó de ahí y miren qué bonito. Bueno, a mí se me hizo bien curioso porque tiene como helados o nieve, como le digan. Y miren, se puede revangar así. Tiene el botoncito por acá. Y está súper fresca. Yo traigo estas mangas aparte porque pues aquí ya hace frío y aparte para que me cubra bien. O se puede dejar así, como esta. Pues son de las que se... ¡No es que esté rota! Lo que pasa es que se pone este en el dedo y ya me cubre toda la mano. Bueno, esas ya se las enseñé. Son de las que compré ahí en Japón. Así, aclarando para que no digan. Miren, esta trae. Anda modelando ropa nueva y con las mangas rotas. Pues no, ¿verdad? Bueno, ya está y le salió comercial a la manga. Y bueno, está muy bonita. Como les comento, pues es fresca, de algodón. Como pueden ver, el largo está bien. A mí me gustó. No está ni tan larga, ni tan cortita. O sea, me cubre bien. Y el color ni se diga. A mí me encanta el azul en todas sus tonalidades. Y esta, pues así con todos los colores de los helados. Está súper, súper, súper. Me encantó. Como siempre les recuerdo que las tallas chinas, pues son más chicas. Esta es una XL. Y pues como ven, me quedó apenitas, como decimos. El siguiente artículo es este pantalón, que también es muy, pero muy holgado. Ya saben, así me gustan. Y pues está también ligerito. Es una talla doble XL, porque también, pues las tallas chinas, no. O sea, yo soy M normalmente, pero de verdad que allá sí se pasan con sus tallas. Y por eso pedí una XL. Este es negro, pero también tenían color azul. Y es algo un poco transparente la tela, por lo delgadita que es, lo ligero. Pero igual, les digo, para el verano está súper, súper bien. El otro artículo, amigos, es esta. Esta es una túnica, como le decimos aquí. Y es color como rosado. Bueno, no es más bien como salmón. Y está súper, súper fresca. Bueno, aquí ya llegó el invierno, ¿verdad? Pero para el verano está muy bien. También es XL, porque, bueno, ya saben. Aunque esta está un poco más holgada que esta. Si hubiera pedido un L, me hubiera quedado también bien. Pero, bueno, a mí entre más holgado, mejor. Como pueden ver, así es de largo. Tiene por ahí sus bolsas. Tiene sus dos bolsas. Toda a botones. Y de verdad que es muy, pero muy ligerita. También me encantó, me fascinó. Bueno, eso fue para mí, ¿verdad? Ahora, como siempre de costumbre, ya saben que esta página tiene artículos para animalitos. Entonces le encargué a mis gatas este ratoncito que al moverlo, pues suena. No sé si alcanza a percibir en la cámara. ¿Y por qué? Porque ya saben que es lo con lo que más juega. Especialmente loca. Entonces ella siempre pierde todos los ratones. Ya han visto otros videos review. Que también le he comprado. Y ya ni los hallo. A veces los mete abajo del mueble. Y los ando hallando ya a las 500. Entonces por eso siempre le ando encargando. Y mira, este está bien bonito. Está súper curiosito. Y la otra es este guante. Se le dice. Miren. O sea, está bien curioso. Ya saben que mi batalla, pues al tener gatos, si ustedes tienen, saben que la batalla es los pelos. Entonces este está súper bien. Porque como mis gatas son súper especiales para los cepillos. No les gustan. Huyen. Entonces es casi casi imposible cepillarlas. Pero con este, pues ya cuando andan ahí que quieren ser acariciadas. Ya nomás le pasan así el guante. Se le hace bien curioso, miren. Y me quedó justo a medida. Así como si me lo hubieran hecho a mi medida. Está de buen material. La verdad es que solamente me falta calarlo con ellas, ¿verdad? Por ahí les voy a enseñar si se dejaron o a ver qué. Pero, o sea, está muy bien, muy interesante. Y bueno amigos, esos fueron los artículos que les digo. Si a ustedes les interesa, en la caja de descripción ya saben que ahí siempre les pongo, pues, los enlaces a cada uno de los artículos. El enlace directo a la página de New Cheek. Y por si quieren ahí ustedes checar otras cosas, tienen muchas otras cosas, cosméticos y cosas para el hogar y demás. Entonces, pues eso fue todo por el review. No se deja amigos, no se deja. Pero si agarra algo de pelos esta cosa. Ah, es que no se deja. La tengo que agarrar en sus momentos de tranquilidad. Así no, así no se deja. Pero sí, sí funciona. Ella quiere jugar con su nuevo ratón. ¿Verdad, loca? No se deja, loca. No se deja, loca. No se deja, loca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.